El Country fue fundado en 1917. Se construyeron 36 hoyos. Este campo tiene ya 64 años en la casa de muchos animales. Su diseño es bastante interesante. Es un campo largo para la altura de Bogotá. Es una experiencia muy especial, muy rápida y que hay que conocerla muy bien para poderle sacar un score. Existen buenos campos, que la gente es muy amable y eso a través de los años ha generado que la gente venga y haya más torneos. Están invitados ya los golfistas que vengan a jugar aquí.